Lobiecita mía Lobiecita mía soy tu esclavo Por un capricho tuyo Mi vida yo ofrendara con pasión Escucha tesorito mío Novia como tú Seguro que no ha ido Mi pensamiento vive contigo Eres mi diosa porque tú me inspiras Me hiciste bueno con tus caricias Y a ti te debo la fuerza del vivir Con tus palabras me serenaste Tus dulces besos unes de me brindan Al lado tuyo tierna es la vida Si así me quieres jamás podré morir Dios te puso a caso en mi camino Como una recompensa Por toda la tristeza que pasé Eres el orgullo de mi sueño y de mi fe No hay otra en la existencia como tú Cual si fueras una madrecita Curaste mis heridas Con la tertula santa de tu amor Te debo noviecita mía Toda la ilusión de mi felicidad Mi pensamiento vive contigo Eres mi diosa porque tú me inspiras Me hiciste bueno con tus caricias Y a ti te debo la fuerza del vivir Con tus palabras me serenaste Tus dulces besos unes de me brindan Al lado tuyo tierna es la vida Y si así me quieres jamás podré morir Tu del juez Gracias por ver el video